Trabajos de artistas de varios países se encuentran exhibidos en diferentes salas y museos de la ciudad de Cuenca con motivo de la Bienal. Brindan diferentes opciones para disfrutar. Sandra Vélez se encuentra en uno de los lugares de la exposición y nos tiene más detalles. Adelante Sandra. Gracias María Antonieta. Estoy en el Museo de Arte Moderno, uno de los sitios en donde se exponen algunas de las obras de la Bienal Internacional de Arte 2014. Me encuentro en este momento con Katia Casar, quien me va a dar más información acerca de las obras expuestas aquí y específicamente del trabajo de la artista ganadora de Saskia Calderón, que está precisamente expuesto en una de las salas. Muchas gracias. Sí, tenemos la obra de Saskia Calderón en esta sala, en el área sur del museo, y en el área de Maraguilla tenemos el otro premio que es Daniel Stigman. El tercero está en la Capilla de la Medicina. Estamos muy complacidos que sea una artista ecuatoriana el primer premio desde la fundación. Ella realizó una investigación sobre sonidos de voces y ruidos en la selva, en la Amazonía, y luego ella las transforma en belicanto. Además, Saskia tiene el don de ser soprano y eso le da otro campo de acción, otra posibilidad. Ahora que estuvo en la Casa de los Arcos es maravillosa esa sensación de entrar a la casa y escuchar esa voz. Finalmente no llena el espacio a nivel físico, pero lo llena a nivel simbólico. Se trata de un trabajo que tiene mucha fuerza y de un contenido un tanto conmovedor, que conmociona. El arte, el arte contemporáneo es un arte que te hace preguntas, que te interroga, y si te conmociona creo que el artista ha cumplido parte de su cometido. Creo que es una obra que además es estética, es muy fuerte, puede tener muchas lecturas. Hay gente que lo ha leído desde el punto de vista ecológico, otros lo han leído desde el punto de vista de género, pero creo que es algo que te permite distintas acciones y distintas apreciaciones. Bien, es un trabajo con muchas lecturas, con diferentes connotaciones que vale la pena disfrutar, así como el resto de trabajos que se encuentran expuestos en los diferentes espacios que se han asignado para la Bienal Internacional Cuenca 2014. Seguimos contigo María Antonieta.